Bienvenidos de nuevo, soy Aníbal Melo y hoy, les traigo una historia de éxito sobre una mujer que pudo transformar su salud. Amber O'Hearn, una historia de la vida real. Nacida en Canadá, es una científica con experiencia en matemáticas, informática, lingüística y psicología. Después de mudarse a los Estados Unidos, comenzó a experimentar con diferentes formas de dieta para conservar su salud y equilibrar su estado mental. Ha estado estudiando y experimentando con dietas cetogénicas desde 1997. Amber comenzó a tener problemas de peso cuando iba a la universidad. Aunque seguía una estricta dieta vegetariana y hacía ejercicios, simplemente no consiguió controlar su peso. Pero más tarde un intercambio en Rusia, le mostró los beneficios de comer más carne. Lo que le hizo preguntarse, ¿qué es una dieta verdaderamente saludable? Desde principios del 2009, ha seguido una versión aún más estricta de la dieta cetogénica, la dieta carnívora. Le ayudó a eliminar totalmente el peso post-embarazo de su primer hijo que se le hacía muy difícil de perder con una dieta que le había funcionado muy bien hasta entonces. La dieta keto que es muy baja en carbohidratos. Pero lo que es incluso más importante, la dieta con cero carbohidratos hizo que se le desaparecieran muchos problemas de salud. La dieta carnívora ha crecido en popularidad este año y cada vez más personas la prueban. Pero son menos las personas que la han seguido durante un largo tiempo como Amber. Ya son 13 años. Si has considerado probar esta dieta, pero no estás seguro de cómo implementarla o si sería beneficiosa para ti, entonces mantente atento. La historia de Amber podría inspirarte a probarla. Antes de ir a Rusia, Amber decidió que su dieta basada en vegetales sería demasiado difícil de seguir durante el intercambio, y que lo mejor sería simplemente comer lo que sirviera la anfitriona. Resultó ser una dieta rica en carne y grasas animales. Y para su sorpresa, descubrió que bajó de peso sin esfuerzo por primera vez. Había oído hablar antes de la dieta baja en carbohidratos del Dr. Atkins, pero siempre pensó que esas dietas eran una locura. Debido a su experiencia en Rusia, compró una copia de un libro clásico de la alimentación baja en carbohidratos, El poder de las proteínas. Cuando comenzó esa dieta, perdió 30 libras. Desde entonces, ha seguido algún tipo de régimen bajo en carbohidratos. Después de su segundo embarazo, Amber no pudo bajar de peso con la dieta baja en carbohidratos que le había funcionado antes. Estaba cerca de las 200 libras, y entonces dejó de pesarse debido a su frustración. Ya sabía mucho sobre la dieta cetogénica y estaba convencida de que era la forma correcta de comer, pero el peso no cedía. Comenzó a leer sobre personas que hacen dieta solo de carne, en foros de alimentación baja en carbohidratos. Y finalmente decidió hacerla a principios del 2009. Inicialmente pensó que sería algo a corto plazo para bajar de peso. Inmediatamente comenzó a perder casi una libra al día, durante las primeras semanas. Y para su gran sorpresa, todos los síntomas de sus otros trastornos de salud desaparecieron tras un par de semanas. Poco después descubrió que estaba otra vez embarazada y decidió dejar todos los medicamentos. Sabiendo que la dieta solo de carne tenía efecto en su estado de ánimo, al principio intentó seguir con el plan. Pero debido a las fuertes náuseas y sus antojos de carbohidratos, no fue 100% estricta con la dieta. Sin embargo, después de dar a luz, no volvió a tomar medicamentos. Hoy come una gran variedad de alimentos animales, principalmente, carne de res, pero también cerdo, pollo, huevos, pescado, mariscos y cordero. Algunos alimentos básicos que menciona son la carne molida, bistecs, chuletas, costillas, muslos y patas de pollo. También descubrió la pechuga de pato, que es un corte más grasoso que la del pollo. Ella trata de mantenerse alejada de los lácteos tanto como le sea posible a pesar de que no le afecta. Sin embargo, ha descubierto que le hacen sentir más hambre y a no quedarse tan satisfecha. Pero si come fuera de la casa o va a un evento, es posible que coma algo de queso. Dice que cuando comenzó a comer la dieta carnívora venía de comer la dieta keto, donde se acostumbra a añadir más grasas animales a las comidas para mantenerte en cetosis. Amber dice que todavía lo hace. Cuenta que a veces añade manteca o mantequilla, pero aclara que ha descubierto que sus resultados en términos de peso y estado de ánimo no dependen de ello. Siempre es estricta con su dieta. Ella cree firmemente que si no te alimentas con algo que te dañe, tu apetito se regulará por sí mismo. Es por eso que es crucial respetar las señales de hambre, comer cuando tengas hambre y parar cuando estés lleno. Siguiendo ese principio, normalmente come dos comidas al día. Cuenta que de vez en cuando come chocolate, y a veces come pepinillo, jengibre o rábanos. Recuerda que una vez, por curiosidad mezcló polvo de planta de cilio, muy utilizado para añadir a las recetas sin gluten, a su café, con la hipótesis de que la fibra natural no le daría ningún problema. En unas pocas horas se sentía muy inquieta, desconcentrada y no podía parar de llorar. Durante los primeros cinco años comiendo de forma carnívora, Amber no bebió nada de alcohol. En el 2014 probó algunos licores y descubrió que no le afectaban demasiado, pero señala que su tolerancia es menor en una dieta sin carbohidratos. Ahora de vez en cuando, bebe un poco de vino, o licores, pero dice que casi nunca lo hace. En cuanto a los ejercicios dice que hace algo de entrenamiento de fuerza pero no mucho. Amber menciona dos categorías de personas que cree que podrían beneficiarse al probar la dieta carnívora. La primera son las personas que padecen trastornos digestivos, de estado de ánimo, o que sufren de una enfermedad autoinmune aunque sigue en la dieta keto. Ella dice que puede haber una sorprendente diferencia entre unos pocos vegetales, y ninguno en la dieta, debido a que ciertas plantas son propensas a causar problemas, como por ejemplo los cereales que contienen gluten. Al eliminar todos los alimentos vegetales, puedes descubrir cuáles te causan molestias. La segunda categoría son las gentes que simplemente disfrutan con la autoexperimentación. Dice que, si decides probar esta dieta, es mejor empezar reduciendo gradualmente los carbohidratos. Comprometete durante un periodo de tiempo como de tres semanas. No empieces con la mentalidad de que tienes que ser carnívoro a perpetuidad. Lo mejor es que aprendas sobre tu cuerpo tanto como puedas y te deshagas de los factores de confusión. Haz caso al hambre y ten una mente abierta. Ella añade que la libertad y el empoderamiento de saber que puedes comer de esta manera, y sentirte mejor es impresionante. La mayoría de las personas, no conocen la conexión entre sus dietas y sus problemas de salud. Sus dietas pueden ser como viajar por un camino lleno de baches y que el carro se descomponga, y no saber qué causó el problema. Agrega que si después de comer la dieta carnívora durante un tiempo, descubres que comer una lechuga no te provoca ninguna reacción negativa, y que es genial para ti. Entonces cómetela. Finalmente, su blog en el internet se titula mostly.fat.com Me encantaría conocer tu historia de éxito. Por favor, compártela en el enlace de abajo.